De la dinastía Quintero, aquí les va otro corrido Calza grande en Sinaloa, nace puro gallo fino Me refiero al compabeto, el señor Jesús Albino Quince millones de verdes, comprará cualquier empleado De la noche a la mañana, Veracruz quedó arreglado A la orden de Quintero, del puerto de Gran Calado De Colombia a Veracruz, le llegaba el cargamento Los aviones y los barcos, descargaban en el puerto Y de allá hasta la frontera, Almacén, Tamaul y Peco Después a New York y Atlanta, a los contactos del Beto Empezaron los problemas por testigos protegidos Los agentes de la DEA, presionaron a Chirinos Para detener al vino, orden de Estados Unidos Preocuparon a Quintero, y junto a toda su raza Les dio unas indicaciones, por si no cumplían la plaza Como no lo protegieron, les cumplió sus amenazas Mi querido Veracruz, pronto volveré de nuevo Hay unas cuentas pendientes, que resolveremos luego Ay, te encargo a mi plebada, por las buenas son muy buenos Pero no les juegue Churito, porque también son Quintero